Entender que no me querías Que yo vengo Haberte entregado tanto A mí Si estoy bien, no estoy mal ¿Qué te puede ignorar? Ya no ves tu corazón Le rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Haberte entregado tanto Eso sí que lo haría Tienes tanto que hablaré Comandar a la madre ¿Qué te vas a aprender? Si tú no entiendes nada ¿Qué te quiere? Fue difícil entender Ya no me querías Que yo vengo Haberte entregado tanto A mí Fíjate en tu cara Pújate en tu corazón Es mentira Venga soñando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video